A ver, cuéntame la historia de acá, Daniel. Acá hubo muertes. Sí, lo único que nos contó el señor... Accidentes. Sí, lo único que nos contó el señor... ...que ahí estaban soldando y se reventó un tanque de oxígeno. Ahí enfrente, donde está la cámara. Sí. Ahí estamos a averiguar. Ahí entonces... Entonces no nos muerda la perrita, ¿cómo va? Estrella Mosha. Creo que sí, Estrella. Vamos a estar ahorita... ...tras dónde salir. No, no creo. ¿Me quieren ir por ahí? Sí. Tiene dueño. Y pues, más adelante estos perritos algún día van a crecer y van a ser parte de este lugar. Y cuidar este lugar. Está bien vieja este carro. El lugar está hermoso. El carro está hermoso. No está llegando a ellos. Ahí está ya el perro. Vente, vente. Vente, dame como que me llevo a Cancún ese blanquito. Es perrita. La mochila. Vámonos. Vente. Ves a esos del perro ahí. ¿Ya lo viste? ¿Dónde? Ahí está ya, amigo. Ah, ya lo vi. Ahí se va el perrito. Pero se queda blanquito. Este es más banda. Vente. ¿Qué hay allá, güey? ¿Todo eso qué es? ¡Órale! Vente, hermosa. Ayúdenme a compartir. Ya no tiene mucho carro. Vente. Gracias. Gracias. Un gato. Para que ustedes puedan escuchar, tengan una mejor. Coquito, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, un placer. Zaira, gracias. ¿Y sabes qué me dice mi mente? Súbete. Súbete. No te vayas a subir, te vas a apoyar. El lugar está impresionante. Gracias, gracias. Recuerden mandar sus capturas al grupo de WhatsApp. Logran ver algo, escuchar algo. Ten cuidado porque hay acá, ¿cómo se llama? Alambre. Alambre de púas. Buenas noches. No te vayas. No te vayas. No te vayas. El lugar está impresionante. Qué impresionante el lugar Jane Barrera, ¿cómo estás? Gracias, usted, acá, ayúdame a compartir Me ha hecho un ruido Escucho un ruido, acá El lugar es impresionante No hemos explorado si se nota Pero sí tenemos planos De ir a explorar más lugares más cerca Yo escuché algo acá ahorita Así como una campana Mira, vamos para allá Mira, vamos para allá Está bien bonito ¿Por qué? Está bien bonito Voy a poner la casa El lugar está impresionante Para acá hay un camino que te lleva a esa colina de allá A ver A ver Vete por acá ¿Puede que hay? No Cállate Sí, acá adentro Sí, acá adentro se siente mucho calor ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? ¿Una cárcel o qué? No ¿Qué es lo que sirve? Supo que tiene barrotes Vamos a prender la luz Vamos a prender la luz ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me llama mucho la atención? El camión El camión No lo puedo dejar de ver Ese camión me llama demasiado la atención Como ustedes no se imaginan Toma capturas, Rosy Espérate No, no, no Tengo que hacer algo en el camión Oye, mira Son dos No me caigo Estamos hablando que son camiones de Están impresionantes Están impresionantes estos camiones Y se ve que llevan demasiado ¿Qué sonó? O a la mina O a la mina ¿Esta? Sí, es un chamo Buenas noches Perdón si no logro leer mensajes A ver, ¿qué mando? Buenas noches Mar, ¿cómo estás? No sé, Mar Marilu, no sé Ángel Gracias por estar acá Yo me voy a compartir La gente como que fue de arriba ¡Cállate, güey! Familia, ayúdenme a compartir Por favor Saben que ustedes Si me ayudan a compartir Llegamos a más personas Y si llegamos a más personas El canal va creciendo Y así vamos a ir aumentando Estos números Tienes la manía de abrir las puertas ¿Cómo supiste? Ahí, agarra Oye, mira Tiene llave ¿Dónde vas, Calgo? A ver si A ver si enciende Está hermoso este carro Está hermoso Y no solo eso Sino que todavía pueden Todavía hay Todavía hay ¿Cómo nos puede? ¿Dónde te vas a subir Si te duele la mano? No, no voy a subir Voy a Miren Todavía hay guantes Que se utilizaron Cuando este carro Estaba en funcionamiento No, no me gustó Me llama mucho Está bonito Pero me llama mucho La atención ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uy! Está apagada Y está apagada Enciéndela De nuevo ¿Ok? Yo la voy a mostrar ¿Dónde está? Ok ¿Dónde estaba? No sé Pero me hace cara Uy Se oye Está bien tétrica Siento muy tranquilo Pero Pero Ese carro Me llamó mucho La atención El camión El camión Es el camión Desde que venimos La primera vez Tronada Y se vieron cosas Y Mucha manifestación No sé No sé Que Abraham Que me confirme Pero ese carro Hay algo ahí Yo siento Que ese carro Tiene algo Y desde que llegué Desde que llegué El camión No, no, no No lo puedo dejar de ver Entonces tuve que regresar Venimos cuatro A la exploración Corazón ¿Por qué? Suemi Ya leí tu watch ¿Se cae una santa De este camión? Sí ¿Se cae una santa De este camión? ¿Se cae? Sí Mi amor ¿Se dice Suemi ¿Se cae? ¿Se mande Invo? ¿Se dice ¿Se dice No sé ¿Se dice No sé Algo me llama De ese carro Ahí te va a contestar Suemi Dice No Lo que estaba En ese camión Ya se fue Ya lo desalo Yo Lo desalo Ya Ok Abraham ¿Y qué es lo que siento? La muñeca en tu hombro No aparte Entonces Por eso Ya no se mueve Y hay presencia Entonces dice Galgo Abraham Que siente algo De hecho A mí me dio Mieguito Allá atrás Y ahorita Nos aporrearon La lámina ¿Ahí en realidad? Ahorita nos aporrearon La lámina De este lado ¿Ahí en realidad Ni mariciliano? No No A mí a esa lámina Me la aporrearon Y se comenzó a venir Anda Me gusta Él da montar Bola Yo aquí tengo Buenas noches Gracias a Dios Y me quitaron el yeso De mi voz Que bueno amor Y aunque Del lado del pasajero Vamos a enfocar ¿Qué pesada? Dan para Gracias hermosa Ya me canse Hacín ¿Cómo estás? Hacibi Gracias por estar acá Ayúdame a compartir Muchísimas gracias Sí ahí está Incluso el piso Ya esto está muy vencido Yo creo que si pongo Todo mi peso Se viene para abajo El camión está impresionante No sé cuántos ¿Cuántos años Tiene este camión? Como unos 40 Este acá Tiene que encontrar Una santa muerta Y los señores La sacaron Y desde que sacaron Esa cosita Ellos empezaron Pero es que Algo me llama De este camión Algo Y no lo puedo dejar De mirar Está muy antiguísimo Lo mejor que solo Haya quedado La energía Ahí plasmada Puede En el video de frente Se me graba Una figura blanca Dice No, Jesús eres barata No, pues tú estás Las placas Sin problemas Entras Échame un ray ¿No? Vamos Ya me imagino Manejando esa madre Que se mueva No, hombre Me tiro ¡Ay no! Este es el camión Que se muevió La otra vez Acaba Sí, es este Es este Es este Es este No hay nada Haganlo Tranquilo Después de acá Vamos a llegar El centro El lugar es impresionante Con mucha historia Muy antiguo lugar Uy, mira esta cajita Está bien bonita Rony Peniche ¿Cómo estás? Ahí está Súperes Están los tables A la venta Uy, mira estas piedras Están bonitas ¿Ya viste estas piedras? ¿Cómo son? ¿Están raro? ¿Es piedra o no? Eso es piedra Creo O es metal Es metal ¿Metal? Sí Ahí Tíralo Pues sí Beto Así murió Esta persona Desafortunadamente Perdió la vida Así Independientemente De eso Hubo muchos Más accidentes Wow Mira aquí No manches Tienes el jean No, no el jean Mira el carro Que está enfrente Es un clásico Sí Tiene otro carro Pues parece Este todavía funciona Con teoría de bala Ahí adelante No, no es coral Beto No sé qué es No, no es coral ¿Por qué me dijiste eso? ¿Por qué me dijiste eso? ¿Ah? ¿A dónde va este? ¿Escuchaste? Hasta aquí Es una de las veladoras Que prendió Abraham Sí Vamos a prenderla Prendela Agárrala Esta es una de las veladoras Que vino Nuestro amigo Abraham El especialista El especialista Vino a armonizar el lugar Ya que Había mucho ruido Sombras Y cantidad de cosas Y el vino A armonizar Te venden una tele Uuuu La tele es antigua Le daba vueltas Es un Cadillac No Nunca di Es un Cadillac Es un Es de la For Pero no sé No sé si me acuerdo Escuchaste? ¿Escuchaste? Es impresionante Es impresionante Toparse un carro Uno de estos O por fin Gran Marquis O Gran Victoria Este no sé cuál es Es un gran Marquis Este no sé cuál es Este parece como un chago Tiquit 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 Deje que le pongo la contraseña Porque me lo pueden volar Pueden volar la rampa Ahorita le pregunto a ver que termine el live Te acaban de avisar 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 Tenita Zen, ¿cómo estás? Puta madre, solo me siento con estas manos. ¿Cómo estás? ¡Oy! ¡Hola! 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 ¿Tú estás haciendo un ruido, güey? ¡No! ¿Neta? Mi cámara se puso muy loca, güey. Se puso muy loca. Está brincando de lado a lado. Vamos a subir nomás. Vamos a subir nomás. Un tóxico y abajo. Bonita López, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Un placer. Felicidades, eh. Felicidades. Ahora sí que les traigo envidia de la buena. A ver si no me... ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, sí! ¡Está bien vieja! ¡Hola! Enfrente, se oye un ruido. ¡Qué madre es allá acá! ¡Ay! Hay crí... Creo que hay crías aquí de... ¡Ay! El perro... Está del otro lado. ¡Buenas noches! ¿Qué pasó? ¡No! Gracias, buenito López. ¡Ay! Co- Adiós. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? Huecos. Ahí están, ahí están. Pues agárrense bien Si ven que caigo me cachan Si, de Yanira así es, ahí están allá Por eso ya no avance, no quiero molestarlas Ahí están así, ahí están ahí, perdón Güey, no sueltes esa cosa, güey Si te caes nadie se hace responsable, eh Fue muy joven para morir Ay, hay una de resbalo, güey El señor, el velador de acá, dijo por acá Y antes de que ustedes vengan, sonó algo igual Sí, antes por eso les dije apenas estás viniendo Sí, bueno, yo, güey Ché, barco ¿Tú eso? Cuando estuviste, güey Por acá sonó algo, yo le pregunté a Chatita No Te pregunté a ti, ¿está el perro por allá? No, yo estaba ahí y comenzaron a deslazarse unas piedras Y ahí volví a... Y te dije, mira, ¿qué te dije? Y venían arrodando unas piedritas Y ahí volví a sonar allá Acabo de ver Y nos crias aquí ¿Me dices, don Abraham? Ajá ¿Qué es Chatita? ¿Está triste, Chatita? Yo le chavito Parte de la vida, Chatita Ay, sí Sí, galgo Pero pues son noticias Que uno no se espera Y viste que ahorita estábamos platicando Es lo que le estaba diciendo yo a mi público Que... ¿A nosotros? ¿Cómo se llama? Que mañana vamos a ir a... A verlo Oye, Ayudito se lo llevó Ya Ya descanso Pobrecito Que atrás de ti había alguien parado ¿De quién? Tú y yo Cuando yo estaba arriba Tienes la captura de Rosy, mándala Y Rosy es buena viendo cosas Sí, Rosy sí Cuando yo estaba bajando atrás de ti había alguien parado Ahí son las señoras veladoras Acá fue la primera veladora La segunda se lo están en esta La tercera va a ser un mosaico La máquina de descargar en loquera La cuarta en la oficina Pero me dijo don Abraham Que de eso hay que deshacer De eso Sí ¿De cuál? Él lo que le estaba diciendo ¿Por qué que tiene esa estatua? Algo tiene ¿Estatua? Sí Yo sé que sí Me dijo don Abraham Que tiene un... Tiene un poder no sé qué ¿Pero cuánto tiempo lleva acá? Años Desde que el tren iba a cobrar acá Dice el señor que le dijo a Abraham Que tiene un poder ese De hecho este Lo restó él Y le echó también el líquido Sí Sí, yo se lo dije desde que venimos la primera vez Algo tiene esta muñequita De hecho este Cuando nos quitamos acá Nos quedamos para acá Como les llevé la otra vez ¿Te acuerdas? Sí Estaba viniendo Creo que tenía dos nuevos No sé No sé No sé